Concluyó una edición más del clásico Reggio, la tercera para ser exactos, en donde Tigres se llevó la victoria en esta ocasión 2 por 1 con goles de Fernando Gorriarán y Ociel Herrera. Y por parte de Rayados, bueno, pues fue autogol ahí en una jugada por parte de Daniel Parra que peinó el esférico y terminó entrando por conducto de Eduardo III. Por ahí un error de los felinos, pero todos los aficionados se fueron muy contentos, expresaron que aunque en el caso de Rayados, aunque no lograron llevarse el partido, bueno, pues lo disfrutaron en familia, vivieron todo el color y que es de aprovechar estos partidos que hacen acá en Houston, tanto de Tigres como de Rayados. Por ahí también vimos aficionados americanistas, dieron su punto de vista y pues obviamente que por parte de los hinchas felinos salieron cantando muy felices, trajeron a su familia, a sus pequeños también a disfrutar de este partido. Les estuvimos trayendo también a ustedes todo lo previo a este partido, firmas de autógrafos, convivencias previas. Y bueno, el partido por ahí estuvo algo tranquilo al inicio hasta que apareció Rayados, dio el primer golpe, después para el segundo tiempo Tigres logró empatar, como ya les comenté, con el gol de Fernando Borrealán. Ya casi al final, cuando parecía que esto se iba a ir en empate, bueno, apareció Osiel Herrera para darle el segundo tanto a los felinos y obviamente el gol del desempate, se fue una locura para empezar aquí el estadio Shield Energy. También se vivió la ola por parte de todos los aficionados que estuvieron presentes aquí en este recinto. Les estaremos trayendo también, obviamente, todos los comentarios de los aficionados pospartido. Gracias por acompañarnos en esta cobertura a través de las redes de 11DRMX y 11diario.com. Chequen las próximas coberturas y los próximos partidos en los que vamos a estar justamente aquí a través de nuestras redes. ¡Gracias!